saludándolo su compa señores muy buenos días aquí saludándolo su compa Chepo Velasco de su canal de Bacir bienvenidos a otra aventura más tenemos una aventura de pesca especial de hoy nos vamos de viaje un viaje de pesca nos dirigimos hacia el lago de Chapala a Jalisco ahí pegadito a Guadalajara vamos a ver cómo nos trata la pesca en esta jornada en este viaje de pesca al lago de Chapala tenemos en buena compañía aquí del amigo Adán y del amigo Rubén vamos a ver cómo nos va en esta jornada de pesca aquí en Chapala es un largo viaje son como unas 3 horas de viaje entonces pues vámonos señores vámonos al lago y ahorita nos vemos en los primeros tiros vámonos viernes y bien donde no pensaba que yo te iba a decir que te van a presentar yo no, güey. Primera lovina chapa, lita. Ya se cagó este cabrón. Yo te lo di un marcador hasta güey. ¡Así, p***o, güey! ¿Te ves, güey? Además, yo te vi muchas mallas. ¿Qué tal? ¿Que esa es la única, da? Sí. Ahí está. Primera lovinona, aquí de chapalita. Esta lovina va dedicado para mi Juanito Bernal. ¡Vámonos! Ahí está. ¡Vámonos! Otro macho de chapalita hermoso. Señores, vamos a hacer un cambio en Squareville. Vamos a pescar una zona baja de piedras. Comenta al guía que está el lago muy bajo. Vamos a pescar una zona baja de piedras, como un montoncito de piedras aquí. Vamos a hacer el cambio y vamos a darle. ¿Ya te las tienes amarradas, güey? No, hasta si... Ya las tengo hasta por nombre. Se mordió esa sierra. Ahí está, ahí está ya. Ahí está la primera. ¿Tú? Sí, ahí van a estar... Van a estar un pinche puño, güey. No son poquitas. Son un puño. Además, es cuestión de darle poco a poquito. No te las acabes tú solo. Que ahora les canta el efecto también. Es que se las acabes. Tírale, Rubén. Me aleviaron, güey. Me aleviaron, güey. Me aleviaron. Despacio. Dale, dale, dale. Dale tiempo que lo agarren. Mira, ahí está uno de los niños. Fija de p***. La agarró y la escupió. Ahí está. Ahí está. Ahí está ya? Sí. Está bueno también. Se van a acabar. Se van a acabar y luego regresamos para otro puño. No le tengas fe a la línea. No te la van a tronar porque se rosa muy fácil. Se rosa. En un jaloncito de esos truenos el curricán y se te va a encontrar. Es fluro, ¿no? Es fluro. Ah, es más fuerte, pero no le tengas mucho fe de todas formas. Va. Otra más. Síguela más talando. Vámona. Es un tope ahí. Ahí está el tope. Ahí está la bobina. Sí, ahí está el tope. Ahí está la bobina. Hacia arriba. Sácala de ahí para que no se meta. Está buena, güey. Está bien buena, está bien buena. Está buena, güey. Échamela para mí. Está buena, güey. Está bien buena. Déjame pasar para acá. Aquí dame. Arrímamela. Está bien desbaratada. Por eso te dije, súbela. Chocala la línea. Antes no te la tronó. ¿Te acuerdas que te dije? Antes no te tronó la línea. Sí, 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 sí. Esta la tomas una foto, ¿no? Chimón. ¿Quieres vas con el traigo? Yo también traigo, pero para acá esta chingadera. Ahí está. Ahí está, chocó. Ahí está un doble. Ya ven que no ocupo ir lejos para que se diviertan. Nomás es saber dónde están. No más que no todo el mundo. Pero por aquí. Ahorita se toman una foto con un dobletito. Tu madre. Ahí está, un dobleto. Chacolero. Me dio vergüenza. Ahorita saco esa. Déjame tomarte. Para las redes sociales dijo aquel. Y bueno, acá traes a otro par de amigos, ¿verdad? Si quieres liberala esa, Dan, para que se vayan. Ya te platican. Qué onda. Cómo me conocieron. Ahí está. Ahí está. Viene otra. Ah, acá trae otra. Este muchachón. A ver, vamos a ver qué. Está chiquita. Está chiquita. ¿Está chiquita? ¿Está chiquita? Chiquita, pero peleonera. Ahorita las quiere grandes. No, está más omenito. Está más omenito. Está más omenito. No está tan chiquita, chiquita. No está. Tendrá medio kilito, pero no está tan chiquita. No está tan chiquita. Ahí está. ¿Qué es el Squarville, Rubén? No. Con los Squarville. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre, muchachón? Vas a ir. Chepo Velasco. Checo Velasco. Ahí está. Aquí estamos con el Chapalita. En Chapala. Ya está. Y allá atrás. Rubén Mercado. ¿Qué pasa, Rubén? Qué gusto. Apenas empezando también. Sí. Visitando el Chapalita. En Aguascalientes. Así es, señores. Bueno, pues vamos a seguirle. Muchas gracias por la... ¿Quién lo recomendó? ¿Cómo les dijeron de mí? ¿Cómo supieron? ¿Cómo está el tema? A ver. Yo ya lo seguía por Facebook. Por Facebook. Por Facebook. Pero también ya me había platicado Adán. Bueno, Adán, yo creo que me conoce hace muchos años por lo que me platica. Sí. Porque anduve yo en varios torneos allá. Cierto. 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 No, está grande. Por lo que... Tiene el remolino. Ah, está. Cierto. 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 Ay, no puede ser. Te dije en el atorón que no le dieras. Porque te vas a estar atorio. Ahí está. Ahí está. Salidero de lovinas. ¿Te le vas a dar el beso? Sí. Nada más que están radioactivas. Sí, por eso. Está buena o se me... A ver, súbela. No, está bien buena. Espérame, 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 espérame. Está bien grande, güey. Aguántame, 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 aguántame. Que está bien grande. Aguántame, aguántame. Traen dos, güey. Se le fue la otra. Espérame, espérame. Déjame, déjame. Pásamela para acá. Aquí a la de esta. Nomás sosténla. Está bien grande. Aguántame, aguántame. Ya, súbela. No pasa que se nos vaya. No, pero la quiero sacar. ¿La quieres sacar? Oh, todo quieren. Qué fuertes están. No, está bien grande. Es que está grande, güey. Sí. Está grande. No le des esos voltiones porque traes el señuelito, ¿verdad? Sí. El Squarville, sí. No le des esos voltiones porque se te va a soltar, güey. Que no toque la lancha. Es que la toca, ¿qué tiene? La traes agarradita de en cuenta penas, güey. Ah. Sí. Ya se chingó. Sí. Uy. Muy buena, güey. No, está bien grande, güey. Preciosa. La traes agarrada, mira. De nada, güey. De nada, güey. De nada, güey. Es que con los voltiones que les dan, acuérdate que se te pueden ir. Ahí te va la foto. Está bien ocupado. Pues es que dice que no, que no, que no. Le dije, oye, Lalo, no. Ah, con razón. Bueno, si voy a ir para allá, pues igual para... Dos doscientos, güey. De vuelta para tuario, para ti, güey. Vale, pues. Lo bueno es que la gente ya no sabe pescar y si compra, señuelos. Dale, pues, güey. Diablo. Dale, dale. Bye. ¿Qué fue? So, mi Adán, qué buena, güey. Qué buena, güey. Ahí viene. V1. 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 Ya está. Está mediano. V1. 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 Para si se pone a ofender a la gente, güey. V1. 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 ¿Qué es lo que está flotando ahí? No es un señuelo. V1. 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 me la hago para acá wey porque quiero ir a la red está muy buena chapo vamos a cojo pero con las manos qué bonita ahí te viene chapaneca chapaleca chapalica ahí está va para atrás muy buena aquí de chapalita del amor dedicada para mi gordito hermoso Osman ahí está buen guía Luis Calderón aquí le voy a dejar la información para que se dejen venir con el buen Luis a chapalita gracias como si no estuviera pidiendo lo nada ahí está ahí está que bárbaro está buena no güey no, traje en cuanto bajaste la velocidad que sí se vio es como si fuera un animalito que viene medio herido medio pendejado no vengas forzándolo baja las velocidades y eso es muy malo van a dar todo chueco para la zona abajo por eso nos están atacando no, no me gusta ya ven que explicando las cosas como cambia la pesca en un segundo si esta esta préstame la línea la caña más aguadita que traiga ahí está señores otro alovino más pincha pala big one big one big one fuerte están está bien está bueno está nice 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 una alovina clásica de chapalera un baloncito mira que gorda hola gorda ahí está va para atrás está bonita chapalera ahí está lo que pasa más o menos pero traen unos camionetas a los monos son roves puros camionetas así bien bonitos y nomás bien que le pasaron sus paquetitos 50 niños viene ahí traes si él está atorado en la mano esta buena esta güey esta buena o que si subela para verla por lo menos ah no se ve subela no se deja que más quisiera gracias más o menos está buena es la del puro pellejito era no pues el piloto le daba una por tiro ahí está señores otra lovina de chapala una lovina dorada bonita preciosa que traes puesto hijo yo un paletón vamos a soltarlo como todos hay que liberarla saludos a abran agarren si lo voy a arremendar esto está buena esto está buena esto está buena me empaló esta güey está buena esta güey está buena ya salió ya salió ya salió pues andale sacame ya prendí a tu cámara si está buena si está buena el olo que la clavé bueno si es que no viene de robada a ver te apretala porque aquí está la malla ya va directo a la malla ya ve no te estás dando a subir está buena giro está para allá está bien rosada la línea giro está bien rosada la línea agarra este paletón porque te va a tronar esa línea ya agarra la alobina de los hijos ahí está no te trono la línea ya ahí está con esto lo hemos hecho esta jornada y luego porque tanto trono ya se la saben que no pueden tirar ahí amigos vamos a soltar esta buena alobina que salió aquí en Chapala 280 vamos a soltarlas como todos hay que capturar y liberar siempre para seguir teniendo estos bonitos ejemplares vamos a soltarlas hoy sale un refilcito al estómago porque tu perra es la jornada de pesca todo muy chingona los costellitos barbecue lo que hay que unos amigos vamos a darle que puedes ya me quitas en mi paletón no está bien que nos vamos para la orilla ya nos vamos bueno amigos pues aquí vamos a ver por concluido esta aventura de pesca aquí desde el lago de Chapala es mi primera vez bueno ya había venido anteriormente a pescar aquí pero de la orilla pero pues no es lo mismo que estar aquí en una embarcación flotando en el agua desafortunadamente pues por el día que tocó no pudimos navegar tanto después es día de elecciones acá comenta el amigo Luis que pues no no le permite navegar muy muy lejos porque no hay marina no hay vigilancia y pues estuvimos navegando aquí cerquitas pero afortunadamente nos tocó encontrar muchas capturas y buenas capturas esperemos pronto volver para para ahora si darle darle más explorar más lugares que la verdad pues no se ocupa ir muy lejos la verdad aquí tuvimos una muy buena pesca y pues aquí les voy a dar la información de Luis para que se dejen venir aquí a Chapala con el Chapalita si muchos lo ubican como el Chapalita para que para que vengan y lo sigan y lo contacten para para venirse a pescar es de los mejores guías de aquí de Chapala y pues les agradezco a todos aquí al amigo Adán y al amigo Rubén por habernos acompañado en esta aventura de pesca y pues invitándolos a que suscriban a su canal de BASIR síganos en las redes sociales y pues nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga éxito en la pesca y hasta la próxima vamos a